Muy buenas tardes, Víctor y Pablo, que ayer les estuve viendo en Cibeles, ¿no? Entonces, él les comunica mucho a través de Instagram y yo me comunico contigo por Instagram y has venido hoy con tu amigo. Contadnos por qué estáis aquí, por qué fuisteis ayer y cómo os sentís como españoles y también como venezolanos. Bueno, yo soy Pablo, para lo bueno y para lo malo, mucho gusto. Yo llevo acudiendo ya, fue mi tercera vez a un evento por protestas en Venezuela condenada sobre todo, la situación que están viviendo. Yo le encuentro parecidos, el que sabe de historia, con la Alemania de Hitler. Es una persecución lo que se está viviendo y luego criminalizar desde aquí, completamente como español que soy, a nuestro gobierno, que no nos representan, que por supuesto son gente que está cobrando dinero público de todas las personas honradas que estamos aquí presentes, ¿para qué? ¿Para apoyar un régimen que persiga a su propio pueblo? Pues hasta aquí. Es un momento de decir, hasta aquí basta y estar todos unidos. Y sobre todo, no solo por España, sino también por nuestros países hermanos. Bueno, y aquí Víctor, te sujeto yo para que no se acople. Habla un poquito, cuéntanos tu experiencia y cómo te sientes estos días de tanta tensión. Bueno, yo llevo aquí cuatro meses desde que me vine de Venezuela. Allá dejé a mi familia, a los que me quedan. Casi todos se han venido para acá, a España. Yo la verdad, bueno, vengo como del futuro porque lo que les está pasando a ustedes españoles ya nos ha pasado a nosotros en Venezuela. Yo les aconsejo y recomiendo que salgan y se pronuncien y defiendan su patria. Porque si no van a tener a un segundo maduro o peor incluso. Entonces, bueno, salgan, despierten españoles porque nosotros los venezolanos sabemos de lo que estamos hablando. Créanme. Vale. Con esto también te voy a pedir que cites a tus compatriotas venezolanos aquí en Ferraz. Para que juntos luchemos por lo mismo porque hay mucho venezolano en España. Ayer lo vimos, lo vimos en la Puerta del Sol. Si nos juntamos aquí 10.000, 20.000 personas, estos señores que además aquí está Zapatero, la oficina de Zapatero, empezarían a temer, ¿no? Así que lo llama a tus patriotas a las 8 todos los días. Vale. Bueno, todo venezolano que me esté escuchando ahora, le digo lo mismo, le digo y le hago un llamado que apoya a España, que es un nuevo hogar para que así como España nos ha apoyado a nosotros, podamos devolver esa moneda que nosotros le debemos a ellos, que nos ha permitido tener a España como su hogar. Los podemos apoyar porque somos muchos, sé que muchos están trabajando, tienen familia, tienen ocupaciones, pero tenemos que hacer algo por España, porque al final es nuestra casa. Efectivamente, es que España va camino de una dictadura. Entonces, evidentemente, si los que estamos en España no cuidamos España, vosotros como venezolanos vais a estar fatal. Porque este señor está copiando lo que ha hecho Maduro y el maestro es Zapatero. Cae Maduro, cae Sánchez porque también va a caer Zapatero. Entonces, esto es así. ¿No piensas tú? Yo, además, quiero añadir que quiero declararle la guerra abiertamente a todo aquel que corte las libertades, a todo aquel que ataque las libertades, ese enemigo oficial de España, porque esta es la tierra de todo el mundo. Por mucho que quieran criminalizarnos de que somos racistas, mira, yo soy de Vallecas y aquí son bienvenidos africanos, aquí son bienvenidos nuestros hermanos latinos, aquí son bienvenidos los chinos y son gente agradecida. Aquí los únicos que no nos agradecen son los marroquíes y parece mentira, los propios españoles. Entonces, quiero mandar también un mensaje de acuerdo a Pedro Sánchez. Estamos, mira, bueno, al pueblo español, mejor dicho, estamos aquí todos juntos. O sea, que tú pienses que estamos dormidos o lo que sea, estamos aquí todos juntos por vosotros. Además, decirles a los catalanes con la situación que tienen, están amenazando que si con golpe de Estado, además, yo desde aquí, Pablo Herrera, de Vallecas, de Madrid, quiero enviarles un mensaje a los catalanes, que no estáis solos. Para mí decirles, me parece un crimen lo que hacen de pensar que son mejores que cualquiera de nosotros, cuando aquí lo que hacemos es brindarle un hueco a todo el mundo. Yo quiero decir a todos los catalanes que se sienten españoles, que desde aquí de Madrid les admiramos y que estamos con ustedes. ¡Viva Cataluña, viva Madrid, viva Venezuela libre y España! ¡Viva Venezuela! Ahora ya es más venezolano porque le he prestado la gorra. Muy bien por lo que dicen en Cataluña, no estáis solos. Y venezolanos, os citamos aquí, venidos por la tarde, dándos fuerza, quitad con nosotros, vais a ver que somos una familia definitivamente aquí. Y ahora estamos de vacaciones mucha gente y muy poca gente, pero luego aumenta bastante. Y ahora es cuando no podemos aflojar, porque quieren que aflojemos y hemos detenido y todo, enferrad. Así que a todos lo agradezco infinito. Y por lo demás, ahora vamos a protestar un poco sabiendo que en mundo valiente tú eres el presidente, esa es la que vamos a cantar ahora, ¿vale? Y Corina Machado, España está a tu lado, porque os merecéis eso como mínimo, ¿vale? El tiempo se acabó, Maduro. Se acabó. Y a los españoles, mirad, mirad, mirad aquí, echad un ojo aquí, españoles, que no está, España no está dormida, España está aquí. En el momento que queráis la cambiamos, en el momento que queráis la cambiamos. Aquí estamos. Al Tapio Zapatero le odia al mundo entero. Al Tapio Zapatero le odia al mundo entero. A los españoles, mira, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es la tierra de los chistes de Jaimito, esta es la casa del refrán, del refrán español que siempre tiene una respuesta para todo. Esto es Madrid, Madrid donde siempre hay esperanza, es la casa de todo el mundo. Aquí sois todos bienvenidos. Aquí el que quiera venir a trabajar, a aportar, siempre va a ser su casa España, de verdad. Y los latinos, para mí, sois españoles. Y para mí no hay nada más bonito que España, porque yo he vivido en Londres y toda nuestra gente, nuestras juventudes, yo tengo casi 30 años, y estoy planteando en emigrar. ¿Por qué somos nosotros las juventudes las que nos tenemos que plantear el mismo de aquí? Pues ni una más, señores. Aquí Pablo, para lo bueno y para lo malo. Seguidme en Instagram, arroba pabloenperlita, que ahí estamos.